Música Bienvenidos a su informativo Metro Contigo. El gerente general del Metro de Quito, Efraín Bastidas, junto con el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, participaron en un conversatorio con representantes de 15 embajadas para exponer el proceso de selección de la empresa ferroviaria que operará el Metro de Quito. El inicio de la operación del Metro de Quito generará una demanda de usuarios que implicará nuevos espacios y formas de integración basadas en el respeto y la inclusión. En este contexto, se llevaron a cabo cuatro talleres impartidos por ONU Mujeres, con el objetivo de definir políticas y protocolos de actuación en casos de acoso y violencia sexual. A través de una metodología de identificación de riesgos, el objetivo es contar con sitios seguros en las 15 estaciones del Metro de Quito. Se socializaron las características del proceso de selección de la empresa ferroviaria que operará el Metro de Quito, con los miembros del directorio y autoridades municipales. Se explicó el cumplimiento de la hoja de ruta planteada y se mantiene el compromiso municipal. Iniciar el servicio en el último trimestre de 2022. Gracias por informarte con nosotros. Nos vemos en el próximo Metro Contigo.